Todos quieren ser el centro de atención. Pero la persona normal no entiende lo difícil que es. Si no estamos conectados a otra gente en una manera directa y verdadera, el dolor es real. Hay algo en sentir que de ojos siempre te están viendo. Pero soy la misma persona que era cuando empecé a hacer música. El segundo que me convertí famoso. Nunca tuve que hacer una primera impresión otra vez.